En este video vamos a hablar acerca de Bill Ackman, cuál es su estrategia y sus lecciones para invertir en bolsa de acciones, también revisaremos su opinión del mercado y su portafolio actualmente. Bill Ackman nació en Nueva York, Estados Unidos en 1966, gracias a que procedía de una familia de clase media alta, consiguió un grado en licenciatura en historia de la Universidad de Harvard en 1988. Posteriormente consiguió un MBA de la Escuela de Negocios de esa misma universidad. Inició trabajando en el sector de bienes raíces, pero para el año 1992 comienza su primer fondo de cobertura junto con Joel Greenland. A pesar de que su rendimiento era positivo, se independiza en 1994 fundando su propio fondo con un capital inicial de 54 millones de dólares. Su rendimiento anal promedio es del 17% desde los años 2002 hasta el 2022. Revisemos inicialmente sus principios y estrategia de inversión. Posteriormente miraremos sus recientes opiniones sobre la situación actual del mercado y finalmente examinaremos su portafolio actual de inversión. El primer principio es la investigación y valoración de empresas. Parte de la estrategia trata de realizar una investigación para encontrar grandes empresas que cotizan unos precios por debajo de su valor fundamental, debido, entre otros factores, a que los inversionistas han tenido un comportamiento exagerado debido a situaciones adversas de la empresa que pueden ser temporales o por entornos macrocomplejos. Esto implica que la estrategia es estar pendiente a las oportunidades que se tienen por factores a corto plazo, que no afectan la valoración intrínseca a largo plazo. Adicionalmente, al adquirir una posición importante de una empresa, se busca intervenir en la toma de decisiones importantes, además de estructurar los negocios y definir sus estrategias. Para Ackman, el control de una compañía es un factor importante. Por ejemplo, Buffett paga un 20% por encima de las acciones de Heinz debido a que logra el control de la compañía, lo que le permite modificar sus estrategias, la manera de estructurar los impuestos o, por ejemplo, realizar la venta de activos de bajo rendimiento. Por supuesto, para tomar el control de una empresa y pagar ese precio, se debe estar en un buen negocio. Además, al tener el control de la compañía, se pueden incluir excelentes directores en las juntas directivas para llevar por buen camino las decisiones cruciales. El segundo principio de inversión es comprar negocios de calidad. Ackman trata solamente de comprar negocios de alta calidad a valores que no reflejan su valor intrínseco. Él define un gran negocio como simple, predecible, que tenga generación de flujo de caja libre, que sea sostenible y resistente. Estos negocios deben tener una importante oportunidad de crecimiento en las ganancias y deben tener un foso alrededor para evitar que la competencia fácilmente le quiten cuota de mercado. Los negocios en donde invertir deben de ser de alta calidad, predecibles, fáciles de entender y tener un precio por debajo de su valor intrínseco. Entre sus estrategias está tener poca exposición en negocios cíclicos como el energético. También evita el sector de la sanidad debido a su incertidumbre regulatoria. Tampoco es muy amigo del sector financiero. Entre sus lecciones se encuentra que si está colocando entre el 10 o 15% de su dinero en algo, no debe ser un negocio de un día. Debemos concentrarnos en negocios de alta calidad que puedan crecer su valor en el tiempo. Las buenas compañías en algunos casos son líderes mundiales en ciertas categorías, con unos márgenes de beneficio bastante altos, con una fuerte lealtad por parte de los clientes y un potencial de crecimiento en mercados emergentes. También deben tener un valor en sus marcas. Los negocios de calidad tienen marcas líderes con la capacidad de fijación de precios y con unas barreras de entrada bastante fuertes, además de tener unos importantes márgenes y potenciales de crecimiento a nivel nacional o internacional. Se deben buscar empresas que tengan un buen comportamiento durante muchos años. Algo similar a lo que propone Warren Buffett, se trata de comprar empresas de calidad que tengan un precio justo y mantenerlas durante mucho tiempo. Estos negocios además deben tener un catalizador para la creación de valor. Un precio barato no necesariamente es un catalizador en sí. El tercer principio es comprar a múltiplos interesantes. En algunas circunstancias hay compañías que tienen un desempeño inferior al histórico debido a distintos factores. Si la probabilidad de pérdida del dinero es extremadamente baja, pueden ser buenas oportunidades de inversión, pero se debe revisar que estas empresas tengan un crecimiento continuo y significativo en sus flujos de caja libre. El cuarto principio es tener un horizonte de inversión a largo plazo. Para Ackman, quienes buscan ganancias a corto plazo sin ninguna pérdida deberían estar alejados de los mercados de valores. Por lo tanto, hay que evitar el ruido a corto plazo y tener la suficiente confianza en las decisiones de inversión. En cierta manera, los pronósticos económicos son en gran medida una tontería, pues las oscilaciones del mercado a corto plazo son prácticamente impredecibles. Estos ruidos a corto plazo también pueden hacer que las personas pierdan la paciencia en sus inversiones. Es claro que los altibajos hacen parte de la inversión de las cuales nadie puede escapar. Si se logra invertir a largo plazo, se disminuye el riesgo relacionado con las turbulencias a corto plazo del mercado y permite tener unas mayores posibilidades de rentabilidad positiva. Es fundamental tener una estrategia bien pensada cuando se invierte para reducir los sesgos en el comportamiento humano que se tienen por la volatilidad a corto plazo en los mercados. Invertir en una buena acción y tener pérdidas a corto plazo no debería preocupar a los inversores que tienen una visión a largo plazo. Si la perspectiva financiera de una compañía muestra que es una inversión sólida, el rendimiento en las próximas semanas o meses es en buena medida irrelevante. Por lo tanto, tener pérdidas aparentes a corto plazo no debería ser una preocupación. Debemos centrarnos en rendimientos a largo plazo. Si confiamos en el crecimiento a largo plazo de una empresa y en la investigación realizada, debemos continuar con nuestras tesis de inversión. El quinto principio es cómo construir la cartera de inversión. Ackman considera que tener de 8 a 12 posiciones permite tener un nivel importante de diversificación, centrándose en un puñado de ideas de inversión que se conocen muy bien, con unas características que permiten tener una relación riesgo-beneficio bastante razonable. Por lo general, el 55% está en inversión activa, el 15% en efectivo y el resto en inversión pasiva. Sin embargo, el 90% de los rendimientos lo ha generado por el 55% en inversiones activas. El porcentaje en efectivo puede aumentar o disminuir, teniendo en cuenta que no confía en el apalancamiento. El efectivo funciona como liquidez para oportunidades que se tengan en un futuro. Ackman sugiere que se pueden seleccionar empresas de gran y mediana capitalización, aunque los inversores pequeños aún pueden tener empresas de pequeña capitalización. El sexto principio es controlar el componente emocional. Una de las mejores lecciones de Ackman es explicar cómo las inversiones no te deben emocionar. Debe ser algo simplemente racional y no hay que permitir que las emociones afecten las decisiones. Es posible que la volatilidad de los mercados asuste a los inversores, temiendo en los resultados de sus carteras. La sugerencia que él plantea es tratar de ignorar nuestras emociones, empleando la lógica para la toma de decisiones, realizando buenos juicios de valor sobre la selección de una acción o un activo. Para esto se debe hacer una investigación adecuada. Las emociones pueden afectar las posibilidades de lograr ganancias, por lo tanto, se deben dejar de lado. El séptimo principio es mantener un alto perfil público. Parte de su estrategia es tener un nivel de exposición importante a la prensa, pues esto permite que los medios coloquen atención algunas veces sobre las empresas en donde se ha invertido, permitiendo cierto empujón. Pero para esa exposición se debe tener una tesis de inversión que permita tener la convicción con base en tu trabajo de que tienes la razón y el resto del mundo está equivocado. Hay que tener confianza porque en caso contrario nunca comprarás. Siempre habrá razones para pensar que algo saldrá mal. Por supuesto, no hay que perder el equilibrio entre la humildad y la confianza. En algunos casos hay que reconocer cuándo estamos equivocados. Revisemos ahora cuál es la opinión de Bill Ackman sobre la situación actual del mercado. Recientemente afirmó que la Fed ha subestimado el dolor para la economía de la política de tratar de controlar definitivamente la inflación, aumentando las tasas de manera reiterada. No considera que la Reserva Federal logrará que la inflación llegue al 2% sin tener una recesión profunda que destruya muchos empleos. Ve más razonable una estrategia en donde se busque una inflación del 3% anual para no llegar a aplastar por completo la economía. El objetivo de una inflación del 2% no es posible debido a la desglobalización, la búsqueda de energías alternativas y la necesidad de pagar más a los trabajadores. En abril pasado, Ackman perdió más de 430 millones de dólares en su apuesta por Netflix al vender sus posiciones. Su fondo, después de tres años consecutivos con rendimientos de dos dígitos, para diciembre tenía un rendimiento negativo del 4.8%. En sus tesis de inversión del último año también apostó a que el dólar de Hong Kong perdería valor con relación al dólar americano. Revisemos ahora cuál es el portafolio actual de Bill Ackman. Estas son las posiciones actuales de este superinversor. La primera posición es Loewis Home Companies, que es una cadena de distribución minorista de productos para el hogar, materiales de construcción y bricolaje de los Estados Unidos. El múltiplo PER de Loewis para el 2023 es de 18.7 veces y para el 2024 se proyecta 14.3. Tiene un dividendo del 1.89 en el 2023 y un esperado para el 2024 del 2.13. Su relación EV-EBITDA se encuentra en 10.4 y se espera para el 2024 11 veces. Se espera también un beneficio para el 2024 de 8.300 millones de dólares, con un margen neto del 8.9% y un margen operativo del 13.3. La compañía tiene un ROE del 24.6 para el 2023 y un ROA del 19.3, con un free cash flow de 8.400 millones para el 2023. El múltiplo PER histórico se encuentra en unas 22.5 veces. Si se mantiene el crecimiento esperado, los múltiplos PER para el 2023 y 2024 estarán por debajo de la media histórica. La segunda posición es Chipotle Mexican Grill. Es una franquicia de restaurantes de comida Tex-Mex, con más de 2.000 establecimientos en 5 países. El múltiplo PER es un tacto exigente con 32.1 veces para el 2023 y 26 veces para el 2024. El ratio EV-EBITDA es de 19.9 para el 2023 y 16.8 en el 2024. Se espera para el 2023 unos beneficios de 1.200 millones de dólares, con un margen neto del 12.13 para el 2023 y del 16% para el 2024. El ROE para el 2023 será del 48% y del 53% para el 2024. También se espera un free cash flow de 1.100 millones de dólares para el 2023 y de 1.300 millones de dólares en el 2024. El PER histórico es bastante alto, de unas 86 veces, y el esperado para el 2023 y 2024 se encuentra por debajo de estos valores. Por supuesto, hay que recordar que es una empresa con un alto crecimiento. Recuerda que en la descripción del video encuentras nuestro curso recomendado de inversión en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comparte el contenido en redes sociales y comenta. ¿Cuál de las posiciones de Bill Ackman te parece interesante? Ingresa a invertología.com para más información.